La actuación ante el señor policía Alejandro Cupito Pero antes, ¿viste cuando te reís mucho? Como pasó en este programa y te duele la panza Bueno, ese va a ser el único dolor de panza que vas a sentir Porque las otras molestias y dolores abdominales ya no existen más con CERTAL Qué felicidad sentirse bien, bebé, ¿no? Claro que sí Si te duele Que sea de risa Para todas las demás molestias y dolores abdominales Existe CERTAL CERTAL Qué felicidad sentirse bien Exactamente, te recuerdo que mañana va a estar con nosotros Lali Espósito, señores y señores Con Martín Pirodiati, con alguien Buena verdad, el director de su película Esperaremos aquí con los brazos abiertos No esperes más para eso que tanto que ve ya estás en el baile Pasa por CETROGAR Y encontrá la financiación que nadie te da Mirá esta espectacular oferta de CETROGAR Si estás en el baile Encontrá en CETROGAR la financiación que nadie te da Aprovechá todos los días 12 cuotas sin interés con las tarjetas de tu banco Y llévate todo ¡Vení a CETROGAR! Oficial, oficial Oficial, oficial Oficial, oficial ¿Tiene un veredicto? No me lo diga todavía Tengo, tengo, estuvo peleado Estuvo peleado, no fue unánime, digamos No, no Consultó con usted mismo ¿Se puede hacer ese empate o no? No Para que me vayan a echar a un ser No, no tenemos tiempo Ah, bueno, ok Pero en instantes lo va a dar Mientras tanto, estas dos señoritas Están amigas que esta semana A partir del jueves Vamos a estar en Mendoza y San Juan Dos días en Mendoza y dos días en San Juan En distintos lugares Y después vamos a seguir recorriendo Le mando un beso muy grande Al señor de la cámara hiperbárica Que lo veo dentro de un rato Porque me hago cámara Porque eso te renueva y te hace bien Y bueno, después de San Juan Vamos a estar en Ceres En Concepción del Uruguay Y en Metán Y toda esa semana en Metán En Metán En Metán Metán es lo que pueda ¡Coki se ríe! Pero son 15 días de corrido Nos vamos realmente por 15 días Como éramos tan amigas Que de verdad le va a ser una comedia Que nos trae muchas satisfacciones Muy bien Y que de corrido Nazarena Haya dicho todo lo que dijo Después del vino y del champán Meclado Es un milagro, ¿no? Es un milagro Vamos, vamos Quilme, carajo ¿Y Coki va a cantar? ¿Tiene shows? Estoy pudiendo el show Sí, el 21 de octubre La Trastienda, Buenos Aires Ah, muy bien Lo estamos anunciando Ya hay muchas entradas vendidas Y el sábado 13 de agosto Ahora en el Teatro Colón De Las Varillas Vamos a hacer algo con Coqui Con el Circo de Merlín Que estamos produciendo Sí, sí, sí La voy a producir La voy a producir a Coqui Bien Hay un veredicto Voy a hacer el veredicto Pero Me voy a poner de pie igual ¿Quién estás? Entre Acá tiene Coqui Rojita de papel Y Nazarena Y Claribel No sé quién gana No sé quién gana La que me cagó El Carlos Para usted Felicidades Para mí gana Claribel Para Claribel ¿Quién gana? Naza Para Nazarena La verdad La verdad ¿Quién gana? Para Nazarena ¿Quién gana? Nada Hay un dos por uno a Claribel Señor Alejandro Cupito Barra La ayudaron con las palabras En realidad podrías hacerte un hashtag Que diría Alejandro Cupito Oficial Oficial Segundo premio De la temporada 2016 Técnica Técnica ¿Qué hay? No 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 Es un regalo sorpresa ¿Qué hay? Que tiene A veces cierta utilidad Para que te lo lleves a meta Eso A veces no sirve para nada Estaba pensado para cualquiera de las tres Con lo cual No tengo idea que habrá aquí ¿Se abre? Sí, por supuesto Ábrale usted Si quiere tenga Yo le dé Ay, 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 ay ¿Sacó? A ver ¿Me gustó? Vámonos, vámonos Ya me gustó Ya me gustó No, no Muy fuerte Muy fuerte Un buen perfume Un buen perfume Es muy importante No Pero Y esto dice el escribano Que es para Para invidia Trae suerte Dice el escribano Eso van las tetas No 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 Policía Cuatro meses más de sequía Deben ponerte ajo en la lola Los pibes Cuatro meses ¿Qué es esto? Este es mío Pero metemos la caja La caja es hermosa Chicas son hermosas La pasamos súper Les agradezco mucho El sorteado Ahí está Contale Porque mis fans votaron Con quien hago mi Próximo videoclip El galán Ah, bien ¡Bravo, Montero! ¡Bravo! No sé si tengo No, no, ya sé Pero soy pésimo Vamos, Montero Vos solo Tenés que acariciar Hacerte el lágrito ¿Qué me acaricio solo? No, a ver Esa es tu señora Es señora Es una masa 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 Y vos, mirá Exactamente Chao, gracias Un aplauso